En un esfuerzo por brindar más y mejores beneficios a sus afiliados, Confamiliar llevó a cabo una feria de servicios en la que dieron a conocer todas las oportunidades y beneficios disponibles para quienes hacen parte de la caja de compensación Confamiliar. En estos espacios van a poder tener la primicia de conocer cuáles son los servicios en los cuales van a disfrutar del bienestar para ustedes y para sus afiliados, como turismo, recreación, nuestra academia de artes, nuestro centro de capacitación laboral, en los cuales hay un mundo de beneficios en los que nos interesa generar impacto a nuestra sociedad. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca todas las opciones disponibles, desde paquetes turísticos hasta actividades recreativas para toda la familia. Estamos acompañando a esta maravillosa feria de servicios a nuestra caja de compensación Confamiliar. Les quiero invitar a todas las empresas que aún no hacen parte de esta excelente caja a que se puedan vincular. Tenemos excelentes servicios. La academia de artes ofrece una amplia oferta de cursos y talleres que van desde música y danza hasta pintura y teatro. Además, el centro de capacitación laboral brinda oportunidades de formación en diversas áreas, contribuyendo así al desarrollo profesional de los afiliados. Invito a todas esas personas que están afiliadas a la caja a que disfruten de todos los planes turísticos que tienen, por ejemplo, Palmarito Beach, Hotel Villacampestre, que ahorita nuevamente está, Los Lagos. Es súper espectacular, económico porque bajaron de hecho también las tarifas, así que están invitados, disfruten, gocen, que es lo máximo. Este tipo de ferias se llevan a cabo de manera regular con el objetivo de mantener informados a sus afiliados como una muestra del compromiso de la entidad por mejorar la calidad de vida de quienes confían en ella.